Hola amigos bienvenidos a Uncomo, en este vídeo les voy a explicar cómo publicar fotos de Instagram en Facebook. Bueno pues esta opción de Instagram nos permite que cada vez que publiquemos alguna imagen en nuestra cuenta de Instagram la podamos replicar también en nuestra página de Facebook, algo que es muy útil no sólo a nivel de cuentas personales sino también cuando manejamos redes sociales de nuestra página web de alguna empresa a nivel corporativo etcétera pues para hacerlo lo primero que debemos hacer es enlazar nuestro Instagram con nuestro Facebook un proceso que es bastante sencillo y que les voy a explicar a continuación para empezar ingresamos a nuestra aplicación de Instagram y deberemos ir al icono que se encuentra en la parte inferior derecha que parece un muñequito lo presionamos y luego deberemos ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior izquierda en el caso de teléfonos iPhone estos tres puntos serán una tuerca una tuerca de herramientas presionamos los tres puntos y aquí entraremos directamente en las opciones de nuestro perfil bajaremos hasta configuración y aquí debemos seleccionar cuentas enlazadas al entrar a cuentas enlazadas observaremos que tenemos una serie de redes sociales con las cuales es posible enlazar nuestro Instagram no sólo con Facebook sino también con Twitter con Foursquare Flickr etcétera en este caso presionaremos Facebook y el sistema en este momento a mí no me lo pide porque yo lo tenía enlazado pero cuando lo hacen por primera vez les pedirá que permitan a la aplicación de Instagram tener acceso a sus contactos a su muro etcétera entonces deben aceptarlo correcto una vez que el Facebook se encuentra enlazado entonces deberemos ir hacia atrás hacia nuestro perfil saldremos de aquí de Instagram y entonces a partir de este momento en el que las cuentas están enlazadas ya podremos publicar en ambas plataformas al mismo tiempo pero es importante tener claro que esto no se hace de forma automática nosotros tenemos que indicarle a Instagram cuándo puede publicar y cuándo no en nuestra en nuestro Facebook entonces vamos a seleccionar una imagen de la galería en este caso seleccionaré esta para compartirla en Instagram correcto presionamos Instagram nos llevará a la aplicación y haremos lo que habitualmente hacemos recortamos la imagen elegimos un filtro le damos a la flecha superior y en este momento cuando llegamos a la pantalla principal de Instagram que ya podemos escribir el pie de foto colocar los hashtags etcétera elegiremos también compartir en Facebook es muy importante realizar esto porque de lo contrario la foto no se compartirá de forma automática entonces este pues esta es la única forma de que aparezca en las dos redes sociales recuerda que si además quieres que se compartan otras redes sociales como Twitter o Flickr deberás también enlazar estas cuentas y entonces tendrás la alternativa de hacerlo bueno espero que este vídeo les haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo de Uncomo ¡Suscríbete al canal!